Ahora, el noticiero con la café. ¿Quién? Pues querías que te tocara. Es que tenemos creencia en el pueblo. Ajá. Que cuando alguien te toca, tú se lo pasas a la persona que te toca. ¿Y tú para qué me quieres? O sea, no se te hace suficiente mi genética cancerosa, todavía me quieres poner. Como yo supe, dije, ya tiene muy buena piel, pues. No seas envidioso, pues algo bueno debería, pues debía de tener en esta vida envidiosa. Ya ve, uno ya tiene que andar buscando cremas patonifica. Ah, no tengo estrías, eso sí. Puedo presumir que tengo una buena piel, no tengo estrías. Bueno, pues, buenos días, ¿Cómo está todo mundo? Yo espero que se la estén pasando muy, pero muy bien. En este jueves, jueves de abril. Once. Once. Híjula, no puede ser posible. Ya es muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Bueno, pues ahí vamos. Vámonos con la información, vamos con la información que tenemos para todos ustedes. Eh, sí quiero pedirle de favor que si usted conoce a alguien que esté en el año número doce, que esté en seniors, que quiera seguir estudiando, que apliquen para las becas, nada les cuesta, es algo sencillísimo. De todas las personas que vayan este, este sábado al evento, chule, Miriam, de todos, se van a rifar unas, se van a rifar algunas de las clases, y las van a poder tener completamente gratis. Así que, vamos a aprovechar la oportunidad, a lo mejor hay muchas cosas que ustedes conocen, a lo mejor este es el momento para que usted esté enterado, así que, si conocen a alguien que esté en el año número doce, en el grado número doce, por favor, notifíquele, nos puede hablar aquí a Cadina, al nueve dieciocho cincuenta y cuatro cincuenta y siete noventa y siete, nosotros estamos llevando a cabo una lista, y este, la muevo un poquito más. Yo creo que está bien así, ¿no? Ahí está. Ok. Bueno, pues así están las cosas, vamos a movernos por todos, por todos los medios que nos tengamos que mover para poder lograr el tener acceso a nuestros, que nuestros hijos tengan acceso a la educación. Pues vámonos pues, un accidente está afectando el tráfico en la autopista de peaje Will Rogers. La policía dice que la autopista está cerrada en ambas direcciones, el tráfico en dirección oeste, se desvía en Vic Caden, y el tráfico en dirección oeste a Clermore. Pues me imagino, imagínate para que esté, para que estén los dos carriles obstruidos a esta hora, tiene que ser un accidente de grandes magnitudes. ¿Se le ponchó una llanta y invadió los dos carriles? Y para mover un tráiler, pues tampoco está fácil. Un huevito de pascua. El susto. El susto, te imaginas. De repente que te topes enfrente con eso. Bueno, pues si ese es su, su destino, si usted tiene que utilizar estas vías, por favor, tenga cuidado, porque pues en estos momentos está cerrado. Una mujer dijo que intentaba escapar de los zombies cuando intentó robar un camión comercial, según la policía de Zapulpa. Ay, no te debes de reírse. Mira, no, qué profesionalismo es ese. La policía dijo que el conductor de un camión que llevaba botellas de agua y jarras llamó a la policía cuando una mujer saltó a su camión mientras estaba desatendido y cerró las puertas y las llaves estaban en el camión estacionado en Walmart. La sospechosa Tamanda Billings le dijo a la empleada que necesitaba alejarse de los zombies. Cuando llegaron ahí, Billings estaba tratando de poner la camioneta en marcha y salir. Ella se negó a abrir la puerta y salir, así que el oficial usó su linterna para romper la ventana y poder sacarla. Han tenido múltiples roces con Billings en el pasado. En febrero la policía dice que cometió un crimen similar en el área de autos de Walmart. La víctima le dijo a la policía que subió a su auto cerca del garage y trató de irse, pero fue atrapada antes de que ella pudiera escapar. También fue arrestada por incendio premeritado en el 2014, cuando según informes admitió a la policía, trató de incendiar la casa de su exnovio. Billings fue arrestada por intento de robo de automóvil, ocultando bienes robados y allanamiento. No, pues Billings anda con todo, ¿verdad? Billy es la cara del mal. Ay, Billy, o usa drogas o está malita. Pero nos queda clara, nos queda claro que no está, pues que no está bien. No, no está bien. Déjeme. Oiga, si usted nos está escuchando por la radio y quiere ver este noticiero, háganos el favor, háganos el favor de meterse a la página de qué buena Tulsa, meterse a la página de qué buena Tulsa, y ahí usted puede tener la oportunidad de vernos. Buenos días a todos ustedes, buenos días, Rosy, Daniel, Lilia, Misael, Navarro, Elizabeth Chavarría, Paco, hola, buenos días, Samira, ¿cómo está? Salud a la raza trabajadora, Carlos Cisneros, buenos días, Sonia Rojas o Sony Rojas, a todos ustedes muy, pero muy buenos días, muchas gracias. Oiga, quiero comentarle algo y pues, a ver, me voy a quedar callada porque ya ven que no me quedo. Cuando en Estados Unidos sufres un accidente de trabajo de grandes magnitudes, te tienen que apoyar, te tienen que apoyar. Yo me he enterado que no tengas miedo, no importa si se cambiaron el nombre, porque por ejemplo, nos enteramos del accidente de trabajo que dábamos a conocer el día de ayer, donde un joven murió, él manejaba una máquina, una retroescavadora, cayó, cayó de un puente, cayó a un río, murió ahogado, duraron varias horas para localizarlo, finalmente lo localizaron. Él era hijo, él y su mamá eran los únicos que vivían aquí en Tulsa. La mamá no tiene otro hijo, tengo entendido que es su único hijo. También tengo entendido que pues va a ir a enterrar su niño, su muchacho a México y creo que pues va a decidir irse con el muchacho. Lo que yo le comentaba el día de ayer, algunas personas que tienen roce con la mamá, pues el muchacho ya nadie se lo va a devolver, ya murió, ya, ya. Pero el muchacho por haber muerto en las condiciones que murió tiene derechos y esos derechos son compensaciones económicas y esa compensación económica yo creo que ella lo debe de buscar. Así que si alguien conoce a esta señora que perdió ayer su hijo, díganle que tiene derechos, díganle que hay, hay compensaciones inmediatas. Mira, era su único hijo. ¿Cuál es el panorama de la ceñito en un futuro? No lo sabemos. Ella, si logra pedir lo de las compensaciones, si se pone en manos de alguien que verdaderamente la quiere ayudar, si no quiere usar el dinero para ella o no sé, puede abrir una asociación, puede ayudar niños con necesidades, se pueden hacer mil cosas. Pero yo considero que irse nomás así, pues no. Así que si alguien la conoce y le pueden decir que, que tiene derechos y que puede pelear por esos derechos, que lo haga. No importa que la persona se haya cambiado el nombre, el hecho es que un ser, un ser, una persona murió en un accidente de trabajo, y estas compañías y las compañías aseguradoras, pues ganan mucho dinero con las cuotas y todo eso. Además, él ya tenía siete años trabajando. Él ya tenía siete años trabajando. El hecho de que estuviera trabajando probablemente con otro nombre, no le debe de dar a la familia ningún tipo de temor. Ya él está muerto, ya no, ya no lo van a devolver. Pero sí me gustaría que tomaran eso en cuenta. Y también, déjeme, le doy otro dato. Si usted es familiar de alguien que tuvo un accidente de trabajo y murió, mientras no pasen dos años, todavía se puede hacer algo. Hay muchas personas que se han ido a México por una u otra circunstancia y no saben que tiene estos derechos, pues por favor hágaselo saber. Es necesario que estén enterados. Es de veras, es necesario. Porque generalmente me topo que vienen los familiares o por familiares terceros, te enteras de la situación. Pero como aquella vez, como me ha llamado la atención el muchacho que murió en el accidente de trabajo en el downtown, ¿te acuerdas? Que se cayó del andamio, que la viuda se quedó, no me acuerdo si con dos o tres hijos. Dos y estaba embarazada. Dos y estaba embarazada y que ya tenía el abogado, ya tenían todo para seguir con el caso y de repente un familiar muy cercano a la persona que murió convenció a la muchacha de que quitara los cargos. A mí no me cabe en la cabeza la idea, ¿por qué? O sea, ¿por qué negarles a los niños la oportunidad de que crezcan bien, de que esa muchacha pueda arreglar papeles? Porque aquí hasta donde tengo entendido, la mamá de este muchacho puede tener una oportunidad de arreglar también su situación si es que no está bien aquí en Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas de las que a veces yo no entiendo el por qué. Ese caso en lo personal de ese muchacho que murió, que ya había firmado la viuda para tener ayuda, que incluso se tuvo que ir de la ciudad, a mí no me cabe en la cabeza, porque alguien puede convencer a otra, no, no lo hagas. O tienes nexos con el patrón y le quieres quitar bronca, o se arreglaron contigo, o de a tiro estás fuera de lugar. Pero también la viuda, ¿verdad? Pues ella tiene que ver al principio, cuando muere una persona, un familiar, ay sí, vamos a ayudar los niños y que eso y que el otro. Pero pasado el tiempo las cosas cambian y la que se va a quedar con la situación es la mamá, con los tres niños batallando. Aquí la señora esta que perdió su hijo, pues pasado el tiempo y al final del día ella va a estar solita. En fin, ese es un consejo que yo le quiero dar. Si siente que que lo puede tomar en cuenta, adelante, tengo datos, con todo el gusto le puedo decir más o menos de qué se trata. Si alguna persona murió en un accidente de trabajo y no fue compensado, tienen dos años antes de que pase el término para que se pueda pelear algo. Samira, saludos desde Zacatecas a la señora Mari, es de la comunidad de Lampotal. Ay, me asusté, no, pero si es beta grande. Entendí otra cosa. Ay, Florencia, buenos días, Miriam, Chelo, Maru, Mari Muñoz. A todos ustedes muy, pero muy buenos días. OSB está investigando el informe de un asalto sexual violento, según los investigadores, ocurrió el sábado 6 de abril en el lago Comanche. La víctima sufrió heridas graves, ninguna de las cuales amenazaba su vida. La víctima fue severamente golpeada y abusada sexualmente. Tanto el departamento de policía de Comanche como la oficina del sheriff está buscando activamente al sospechoso y ya están muchas agencias buscándola para procesar la escena del crimen. Esto lleva a cabo una investigación o se necesita llevar a cabo una investigación a fondo donde las pruebas o con las pruebas que se tengan. Ay, Dios. Qué barbaridad. Bueno, pues, este, la descripción del sospechoso es la siguiente, piel blanca, masculina, pálida, cubierto de peca, sin afeitar, dientes podridos y faltantes, cabello rojo claro, línea de pelo retrocedido, complexión delgada, cicatriz vertical en la mejilla izquierda, justo debajo del ojo, gran marca de mordida profunda en el pecho de la víctima, en el momento del asalto, llevaba una camiseta blanca sucia de Murray State, letras en azul. Imagínate que estés en un parque, pues, tratando de, tratando de pasarla bien y que lleguen y te asalten de esta manera, antes no la mató, ¿verdad? Porque fue golpeada severamente. Si usted tiene algún dato, si usted sabe algo al respecto, bueno, yo creo que hay que ayudar a las autoridades correspondientes. El fundador de Wikileaks, Juliana Sainz, refugiado desde el dos mil doce en la embajada de Ecuador en Londres, fue detenido este jueves por la policía británica a petición de una orden de extradicción de Estados Unidos, luego que quitó, luego de que quitó, le retirase el asilo diplomático, así lo informó Scotland Yard en un comunicado. El informático y activista está retenido en nombre de las autoridades de Estados Unidos y en virtud de la sección 73 de la ley de extradicción, Wikileaks informó a través de su cuenta de Twitter que la embajada de Ecuador dejó pasar a la policía para detener a Sainz, fundador, portavoz y figura emblemática de la página de internet especializada en filtraciones de documentos secretos y australiano de 39 años, es el único rostro visible de la página Wikileaks. Decía, queremos tres cosas, liberar la prensa, revelar los abusos y salvaguardar documentos que hacen historia. Su delito fue haber revelado información confidencial del Pentágono y otros órganos gubernamentales de los Estados Unidos. ¿Cómo la ves tú con esa nota? ¿Sientes que están siendo injustos con él? ¿Cómo es un, es de esos hombres que se dedican al internet, pues sacó documentos? Sacó documentos, estamos entendiendo del Pentágono, documentos que me imagino que no lo favorecen, él trató de refugiarse en un país y bueno, pues parece ser que le voltearon la espalda, ahora vamos a ver cómo le va precisamente acá en Estados Unidos. Nos mandan saludos desde Honduras, darling, poca sangre, bueno, pues te mandamos un saludo, Emma Ledesma, Judith, Sonny, no te rías, yo qué culpa tengo que así estén ellos. Una poderosa tormenta de primavera está azotando las rocosas y las llanuras centrales por segunda vez en cuatro semanas, dejando caer nieve que está siendo muy riesgoso el viaje de Colorado a Minnesota y más allá, rompiendo las temperaturas primaverales que habían estado disfrutando en la región. Las intensas nevadas alteraron el transporte por tierra y aire, los caminos se volvieron intransitables y la visibilidad se redujo a pocos metros en el noreste de Dakota del Sur. Casi la mitad de los vuelos diarios fueron cancelados en el aeropuerto internacional de Denver. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristen Oem, ordenó el miércoles que se cerraran las oficinas de gobierno estatal en cincuenta y dos condados y los funcionarios de transporte estatal, instaron a la gente a mantenerse alejada de las carreteras. Increíble, increíble, ya en el mes en el que estamos, la fecha y todavía en algunas partes están registrándose fuertes nevadas. El departamento de policía de Tulsa dice que una persona murió después de un tiroteo en la autopista setenta y cinco cerca de la PAN el miércoles por la noche. Según la policía de Tulsa había un automóvil averiado con una llanta desinflada en el costado de la carretera setenta y cinco en dirección norte cerca de la Independence. El dueño dejó el auto para tratar de arreglar la llanta y cuando regresó vio a alguien tratando de robar su vehículo. El hombre se enfrentó a los ladrones y uno de los sospechosos sacó un arma. Entonces lucharon con el arma hasta que disparó matando a una mujer que había estado esperando en el automóvil que pertenecía al sospechoso. El sospechoso masculino está actualmente desaparecido. La policía ha iniciado la búsqueda. El sospechoso masculino, el hombre involucrado en esto, se describe como un hombre blanco de treinta años con cabello rubio, calvo. La policía dice que lleva una camisa marrón y pantalones vaqueros azules o pantalones cortos de mezclilla también en color azul. Le salió mal el robo, se pararon a querer llevarse el vehículo de una persona, resulta que él se defendió, forcejearon por el arma, el arma se disparó, mató precisamente al acompañante del del asaltante. Ahora el asaltante está prófugo y pues la investigación en curso. Qué barbaridad, qué cosas. A ver, muy cierto, Sammy, a veces suele pasar que la misma familia en vez de ayudar y apoyar en estos casos donde puedes por lo menos tener alguna recompensa en estos momentos donde la economía y el estado sentimental está muy mal, hace todo lo contrario, te desaniman, aún y más te convences, te convencen para que no sigas así. En serio, no lo puedo creer. No, no lo hagas, no tienes papeles, te vas a meter en líos. Miren, simplemente del muchacho que murió en 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 los andamios, así sencillo, sin pelear, por ley le tocaban creo que ciento setenta mil dólares. Eso era nomás así. Y después me me decían ayúdanos a conseguir a la a la viuda para que reclame ese dinero, pues ese dinero ya está ahí, es de él. Y todavía faltaba seguir peleando el caso. Pues no, no y no. Entonces dices tú, si te quieres ir, si ya no quieres saber, es un dinero que te pertenece, que te toca, es tu responsa, o sea, te toca. Y peor cuando son compañías grandes, usted cree que no ganan millones y millones y millones, ganan mucho dinero. Entonces yo digo, Pelé, si usted conoce también que un familiar de alguien se tuvo que ir a México y aquí murió en un accidente de trabajo, tienen dos años, tienen dos años para poder hacer algo al respecto. Lupita García dice, buenos días. De las personas que nos están viendo, nadie está interesado en las becas, nos surge lo de las becas, nos surge lo de las becas porque ya es este sábado. El juicio por jurado comenzará hoy para un hombre acusado de matar a su padre delante de su hija. Billy D. Williams mató a tiros a Leigh Richardson en el interior de su auto en octubre del dos mil diecisiete. Los vecinos llamaron a la policía alertando que había un auto estacionado cerca de la calle cincuenta y seis. Y cuando llegó la policía, encontraron a Richardson muerto a tiros en el auto y su hija de dos años en el asiento trasero. La niña no estaba herida. Los oficiales arrestaron a Williams una semana después. Williams se declaró inocente de un cargo de asesinato en primer grado. El juicio está programado para comenzar a las nueve de la mañana de hoy jueves. Vamos a ver cómo termina. La policía dice que una casa cerca de la escuela primaria Eugen Fields fue robada el miércoles. El video de seguridad muestra a alguien caminando antes de patear la puerta hacia el Porsche cerca de la veintitrés y Southwest en la Boulevard. La persona salió unos minutos después con una mochila. Si sabes algo de este robo, llama a la policía de Tulsa para que puedan detenerlo. Se te va a agradecer. Oye, es una nota que se dio a conocer. Una familia le llama un Uber y la familia le piden al Uber que lo lleve al aeropuerto. El del Uber se dio cuenta, escuchó, no sabemos, pues que la familia iba al aeropuerto. Se fueron al aeropuerto. Este los dejó en el aeropuerto y se regresó a robarles la casa. O sea, supo que iba a estar la casa sola. Entonces, se fue al aeropuerto y regresó a robarles la casa. Lo detuvieron porque las cámaras lo captaron y todo. Pero pues hay que tener precaución. No hagan comentarios de que se va a quedar la casa sola. Al contrario, ahorita le hablamos a mi papá o cualquier cosa para que, porque no sabemos en qué momento nos vamos a topar una persona con malas intenciones. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por su atención a este noticiero. Nosotros nos vamos y seguimos a través de la que buena y viva. Muchas, muchas gracias. Ya no hay pretexto para que no tengas en tu fiesta la carne que necesitas. Rastro a los tres potrillos vende chivos, borregos, vacas, cerdos y qué cree, la cortan como usted la pida. Y ahora, más fácil para todos los residentes del área de Tulsa y alrededores. Usted puede hacer los pedidos dentro del mercadito de la 21 y Garnet en la casa de cambio. No la pienses. 918-733-1333. 918-733-1333. Rencho rastro los tres potrillos. Ven a Venu Check Cashin. Ven a Venu Check Cashin y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con Money Grammy Sigue para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus billes y compra Money Orders por solo un dólar. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 31 y Garnet. teléfono 918-208-0630. 918-208-0630. En Venu Check Cashin somos el servicio más rápido, fácil y seguro. Gracias. 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 Gracias.